Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es marzo y 24 de agosto de 2021, nuestra segunda semana de repaso después de retornar a las actividades luego de la suspensión del paro. Entonces, tal como lo acordamos, hoy haremos el repaso de funciones, que es lo que nos hace falta, y luego haremos un repaso usando Socrates de muchos de esos ejercicios que tienen que ver con relaciones y funciones, que es de lo que va a ser el quiz del martes próximo, que ya es el tercero de la semana y que ya podemos hacer el quiz. Entonces, vamos a empezar a compartirles pantalla. Bien. Entonces, la semana pasada terminamos haciendo un repaso de relaciones. Recordamos que había relaciones, que era una relación, definiciones de relaciones, relaciones, operaciones entre relaciones. Trabajamos mucho con propiedades de relaciones binarias, respectivas, simétricas, afectivas, esas cosas. Y luego terminamos hablando de dos tipos de relaciones muy importantes, que eran las relaciones equivalencia y las relaciones de ordo. Y ahí acabamos las relaciones. Pero hay un tipo de relación muy especial, que son las funciones. Las funciones también son relaciones. Luego, todas las definiciones que hicimos en relaciones pueden aplicar a funciones. O aplican para funciones, porque las funciones son relaciones. Pero las funciones tienen cierta particularidad que las hace especiales. Entonces, se trabajan o se estudian especialmente. O sea, las funciones son, así como las relaciones equivalentes, las relaciones de orden, un tipo especial de relación. Las funciones son otro tipo especial de relación. ¿Por qué se estudian las funciones en este curso? Pues porque es típico que uno en programación calcule función. Ustedes han hecho ejemplos de programas, han hecho programitas ya, programas en los dos semestres que llevan. Y una de las cosas que más hace uno cuando el programa es empaquetar en una función un comportamiento especial que uno necesita. Calcular la estatutada de alguien. Entonces, le da a uno a quien es la persona y le dice cuánto mide. O el promedio de alguien. O le da a uno a la persona y le dice el código. La persona le dice cuánto es el promedio. O el salario de una persona. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, cuando uno tiene una relación en la que a los elementos del dominio de la relación se asocian con un solo elemento del codominio. Entonces, esa relación es muy especial y se llama función. Y aparece muy seguido en programación. Es uno para modelar muchas cosas. Entonces, por eso los lenguajes de programación siempre vienen equipados con mecanismos para definir funciones. Pues uno lo usa para modelar prácticamente cualquier situación. Entonces, las funciones son un tipo especial de relación muy utilizado en la informática. Igual hay otras relaciones como la de equivalencia y las de orden muy utilizadas en la informática. Por eso las estudiamos aquí cuando estudiamos las estructuras discretas. Entonces, ¿qué propiedad tiene una función o una relación para hacer función? Entonces, estas son propiedades. Ya hemos visto propiedades de relación. Esta es otra propiedad sobre una relación. Entonces, lo que pasa es que una relación se llama unívoca si todo elemento del dominio de definición de R, o sea de A, está asociado con un único elemento en el codominio. Perdón, si todo elemento del dominio de definición de R, es decir, los elementos de A que están relacionados con alguien, está asociado con un único elemento en el codominio, o sea en B. Formalmente uno dice R es unívoca, sí, dados, un elemento del dominio y dos elementos del codominio. Y yo tuviera, y si A estuviera relacionado con B1 y A estuviera relacionado con B2, es decir, si un elemento del dominio está relacionado con dos del codominio, entonces es porque realmente es uno solo porque B1 es igual a B2. O sea, lo que dice esta fórmula es que no puede haber nadie del dominio relacionado con dos elementos diferentes del codominio, no existe. Entonces, entonces, esa es la, y esa es lo que caracteriza las funciones, esta, esta propiedad, ser unívoca. Entonces, si una relación es unívoca, vamos a decir que es una función. Ahora, vamos a decir que la relación es total si todos los elementos del dominio hacen parte del dominio de definición. Es decir, si todo elemento del dominio está relacionado con alguien del codominio. ¿Bien? Si todo elemento del dominio está relacionado con alguien del codominio, entonces vamos a decir que esa relación es total. Entonces, una función, una relación que es unívoca y es total es una función total. Una relación que es unívoca, pero no sabemos si es total, es una función parcial. Y esas son las dos definiciones que siguen aquí. Una función, una relación es parcial, una función parcial, si es unívoca. O sea, ser unívoca es ser función, parcial por lo menos. Si además la relación es total, entonces la función es total. Entonces, yo quiero que quede bien claro. Ser unívoca es una propiedad de relaciones, no una propiedad de función. Es una propiedad de relaciones. Las relaciones que son unívocas se llaman funciones. Y se llaman funciones parciales porque el ser unívoca no asegura que sea total. Entonces, uno se llama funciones parciales. Y además, esta relación es una relación que relaciona todos los elementos del dominio. Entonces, no se llama solo función parcial, sino se llama función total. Entonces, función es una relación unívoca. Función total, una relación unívoca y total. Muy importante, estas son las funciones. Si uno las fuera a dibujar, si uno las fuera a dibujar, si uno las fuera a dibujar, hacer un dibujito de las funciones, entonces lo que le va a suceder es algo como esto. Digamos que este es el dominio. Digamos que este es el dominio. ¿Cierto? Y que por aquí tengo elementos. Vamos a pintar el otro con lo que no. Y vamos a ver. y a este y a este entonces tengo estos elementos este es el dominio y digamos que tengo uno, dos, tres elementos y tengo aquí el codominio pues para que esta relación sea para que esta relación sea unívoca tiene que pasar que digamos que este está relacionado con este señor de aquí entonces digamos que está relacionado con alguien pues este no puede estar relacionado con este señor de aquí porque si estuviera relacionado con el señor de aquí tendríamos dos perdón sí, sí, perdón estoy equivocado unívoca entonces este mismo señor no puede estar relacionado también con la de acá eso es lo que dice el unívoca entonces un mismo elemento no puede estar relacionado con dos diferentes o sea esta que dibujé no es unívoca unívoca significa que este tipo de cosas no pasan o sea que máximo sale un elemento de aquí y de este saldrá uno no importa si esa es la misma de allá o a una diferente eso no lo hace que no sea función eso sigue siendo función lo que no puede pasar es que de este salga para dos sitios diferentes eso es lo que no puede pasar entonces eso es lo que no lo haría unívoca esta que acabo de dibujar aquí entonces es una relación unívoca porque a cada elemento del dominio le corresponde uno solo del dominio pero hay elementos del dominio a los que no les corresponde nada entonces esta es una función parcial ¿por qué parcial? porque a este señor no lo asociamos con nadie ¿cuándo sería total? si a todos los del dominio están asociados con alguien digamos por ejemplo para este caso inclusive esto sería una función una función que a todos los elementos los mandan el mismo una función constante pero eso es una función y esta cae dentro de la definición de función ¿listo? y esta es una función total esta que está aquí ¿de acuerdo? bien voy a seguir usaremos las letras minúsculas de F, G y H para hablar de funciones para distinguirlas de las relaciones que no sabemos si son funciones entonces que usamos R, E, S, T entonces cuando ya sepamos que son funciones o queremos hablar de funciones más bien utilizamos letras minúsculas de F, G, H como sabemos que la función relaciona a un elemento de A con un elemento de máximo entonces a las funciones les quitamos la doble flechita de las regulaciones y le ponemos una sola flechita convención es una relación es una relación que va de A a B típicamente le ponemos dos flechitas pero para digamos que hacer explícito que la relación es función le ponemos una sola flechita tercera anotación en lugar de escribir F que es una relación relaciona a A con B de esta manera o de esta manera A relacionado con B lo escribimos de esta manera F de A es igual a B ¿por qué lo escribimos así? porque sabemos que A está relacionado solo con un elemento del codominio entonces podemos decir con quién si A pudiera estar relacionado con varios yo no puedo decir que F de A da B porque podría dar otro pero como las relaciones como las relaciones como las funciones como la relación es una función entonces y entonces cada elemento solo puede estar relacionado con uno solo entonces yo puedo decir con cuál y decir que ese es su relacionado entonces digo el relacionado con A por medio de F es el señor B y lo puedo decir de esta manera porque solo hay uno si hubiera más de uno no lo podría decir de esta manera por eso con las relaciones normales no usamos esta notación sino esta notación para decir A está relacionado con B o esta notación para decir A está relacionado con B por medio de F pero cuando es una función también usamos eso y entonces podemos hablar de F de A para hablar de B porque sabemos que no está relacionado sino con un elemento del codominio eso es lo que hace especial las funciones ahorita hacemos bueno ahorita hacemos un cierto con estas cosas para recordar estas estas cosas estas definiciones propiedades de las funciones entonces que propiedades trabajamos de las funciones hay funciones que son inyectivas o se llaman también uno a uno se escribe uno a uno con numeritos inyectiva o uno a uno con palabras y que significa que una función sea inyectiva pues vuelvo a hacer los dibujitos si tengo este dominio y tengo este codominio tengo y tengo otra vez aquí el codominio en el codominio no tiene por qué haber no tiene por qué haber el mismo número de elementos que en el dominio pero digamos es un dibujo en ejemplo entonces que significa que sea función entonces que sea función es que si es estar relacionado con alguien de allí entonces este no puede estar relacionado con ningún otro el segundo también está relacionado con alguien digamos vamos a relacionarlo con este y el tercero también puede estar relacionado con alguien ese alguien con el que está relacionado el tercero podría ser este por ejemplo esa es una opción o podría ser el de acá o podría ser el de arriba ¿qué significa ser inyectiva? inyectiva dice es que si dos elementos tienen la misma imagen o sea van al mismo sitio entonces son el mismo quiere decir que ningún elemento del dominio que no hay dos elementos del dominio que vayan al mismo por ejemplo esta 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 de aquí la tercera este elemento este elemento de aquí y este elemento de aquí están yendo al mismo entonces esta función que hay aquí no es inyectiva no es inyectiva porque hay ah no ese no este elemento de aquí y este elemento de aquí están yendo al mismo elemento de acá entonces como están yendo al mismo yo tengo dos elementos diferentes del dominio que llegan al mismo elemento del codominio entonces la función no es uno a uno para que pueda uno a uno yo hubiera necesitado que este tercero llegara aquí porque si llega a cualquier otro lado ese ya no es un si llegara al de arriba o al de abajo ya habría dos repetidos entonces llegara repetidas aquí entonces uno a uno significa que no hay dos elementos del dominio con la misma imagen o con si con la misma imagen la imagen es a donde llega eso significa que una función es inyectiva luego está la definición de sobreyectividad entonces se dice que una función es sobreyectiva si todos los elementos del dominio reciben a alguien a alguien les llega por ejemplo entonces en este ejemplo que yo ponía aquí atrás esta función es sobreyectiva porque miren que hay tres elementos en el todo dominio y a todos les llega pero yo podría tener un ejemplo donde esto pasará por ejemplo esto es una función esto es una función porque piensa que cumple con ser univoca este señor va a uno solo este señor va a uno solo este señor va a uno solo es más es una función total porque todos estos tres están ocupados y están todos los elementos del dominio pero hay alguien del codominio a quien no le llega nada entonces como este señor no le llega a nadie esta función no es sobreyectiva para que fuera sobreyectiva necesitaría que le llegara relacionado con alguien del lado del dominio pero por ejemplo en este caso particular si yo quisiera hacer una resolver ese problema de relacionar a este con alguien pues tendría que ser con este con esto con este y con cualquiera que lo relacione vamos con este inmediatamente que pasaría que este dibujito ya no sería una función y por qué no sería una función pues porque hay un elemento del dominio que está relacionado con dos elementos del dominio entonces esto es una relación sobreyectiva porque ser sobreyectivo es de las relaciones pero es una relación sobreyectiva que no es una función y uno típicamente le mira la inyección o la sobreyección a las funciones no a cualquier relación pero la la definición de ser inyectivo o la definición de ser sobreyectivo es sobre relación sino que si si es sobre relaciones que son funciones entonces hablamos de funciones inyectivas o de funciones sobreyectivas pero uno podría hablar de relaciones sobreyectivas y relaciones inyectivas así no fueran funciones ¿de acuerdo? entonces esas son las dos nuevas definiciones que aparecen aquí en este punto que son que es ser inyectivo y que es ser sobreyectivo y se dice que es biyectivo si es las dos cosas al tiempo la traspuesta como una función de relación entonces también puedo trasponer cualquier relación luego puedo trasponer una función entonces si uno tiene que F es una función de A en B entonces ¿qué podemos decir de la traspuesta? es una función entonces miremos el ejercicio en un dibujito miremoslo miremoslo en un dibujito vamos otra vez un momentito acá y yo sé yo sé que hoy estoy yendo más despacio que las otras veces pero porque estos son temas que van a salir en en el quiz y que quiero ir los preparando entonces supongamos que tuviéramos este dibujito y este y tuviéramos entonces algo como esto una función como esto la primera pregunta es ¿esto es una función? pues la respuesta es si es una función porque los elementos del dominio que están relacionados con alguien están relacionados con uno solo este con este y este con este es función es total no es total porque mire que hay uno que no está relacionado es total es sobreyectiva entonces no es sobreyectiva porque miren que hay uno aquí que no está relacionado con nadie no es sobreyectiva es inyectiva es inyectiva sí porque no hay este llega a uno y este llega a uno diferente no hay dos de acá que lleguen al mismo lugar ya entonces es inyectiva es inyectiva ¿listo? entonces esta es una función es más es una función que va ya en texto a y ya en texto b es una función que va de a en b ¿sí? esta es la función esta es la función esta es la función aquí listo ¿qué es la traspuesta? la traspuesta sería la voy a dibujarla aquí abajo la traspuesta sería la que va de vena la traspuesta sería la que va de vena este señor sería b este señor sería a b tiene tres elementos lo voy a poner en el mordi que está allá arriba a tiene tres elementos también y entonces ¿qué es la traspuesta? el primero aquí de v viene de este señor de a del último de a entonces la traspuesta es esta este segundo de v viene del primero de a y el segundo de v el último de a si no es mal yo ah no está bien entonces esa es la traspuesta si esta es la traspuesta entonces preguntemos la traspuesta es una función entonces en este caso la traspuesta resultó ser función ¿por qué? porque este está relacionado con uno y este está relacionado con uno allá entonces la traspuesta es función en este caso ¿no? en este caso esta es la función traspuesta en la lista muy bien bien entonces la traspuesta es función en este caso si la traspuesta es función en este caso la traspuesta es total no la traspuesta no fue total resultó ser en este caso parcial la traspuesta es sobreyectiva no aquí hay un punto de la de a que no ha llegado y pues puedo preguntarme las mismas cosas esto resultó que esta era una función y la traspuesta resultó función siempre pasa eso es la pregunta entonces imaginémonos por un instante que por ejemplo vamos a vamos a la f la vamos a a ¿cómo se llama? a que digamos que este elemento que le faltaba ir a alguna parte vamos a ir aquí entonces con esa manera de crecer la relación la relación quedó siendo función yo me escribo aquí exacto eso a eso vamos a llegar eh eh Andrés entonces entonces esta 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 relación esta relación que acabo de de crecer aquí quedó siendo función entonces sí porque este está relacionado con uno de acá este está relacionado con uno de allá y este está relacionado con uno de allá luego funciona o sea unívoca así es es una relación total es total porque ahora todos los de aquí están relacionados con alguien de allá ¿es sobreyectiva? no no es sobreyectiva porque hay uno de aquí que no está relacionado con nadie de allá es inyectiva o sea uno a uno la respuesta es no porque hay este señor el segundo de acá y el tercero de acá que llegan al mismo elemento de acá entonces ya no es inyectiva listo pero es función ahora miremos la el dibujito de la transpuesta entonces como en la en la función hay de este segundo de aquí al primero de allá en la transpuesta hay del primero de acá al segundo de aquí porque la transpuesta es eso ¿cierto? es hacer las flechas al contrario entonces como pueden ver la la transpuesta resultó que hay un elemento del dominio en este caso del que salen dos flechitas para un lado y para el otro o sea la transpuesta no es una función o sea hay casos donde la transpuesta no es una función ¿cuándo la transpuesta no es una función? pues lo que escribamos aquí si la función original no es inyectiva como en este caso es simple que no sea inyectiva que hay dos del dominio que llegan al mismo del codominio entonces ¿qué va a pasar en la transpuesta? que de este señor al que llegan dos van a salir dos entonces en la transpuesta no va a ser función entonces como pueden ver una relación puede ser función y la transpuesta puede no ser función entonces la pregunta que hay aquí es ¿cuándo una función cuando vamos a decir que una cuando una función cuando la transpuesta de una función es función entonces vamos a decir que la función es invertible una función es invertible si la transpuesta es función entonces ¿cuándo una función es invertible? entonces si la función no es uno a uno es uno a uno la transpuesta es una función pero si la función no es uno a uno la respuesta no es una función por lo tanto invertible significa que necesita que la transpuesta que la original sea uno a uno para que la transpuesta sea función cuando la transpuesta es función cuando la función original es inyectiva ¿listo? ahora la transpuesta es total como pudieron aquí en estos dos ejemplos la función era total y la transpuesta no era total había elementos que no cuando la transpuesta es total entonces como la transpuesta es los de B en A yo necesito que haya flechas de todos los de B a todos los de A entonces si no era sobreyectiva pues la respuesta no puede ser total entonces esa es la otra relación que hay aquí cuando la transpuesta es total cuando la función original era coryectiva y entonces y cuando la transpuesta es sobre cuando la original era total entonces uno lo que tiene al final es si tengo una función que es total y diyectiva entonces es invertible y la transpuesta también es total y diyectiva por ejemplo la función elevada al cuadrado en los reales positivos es una función diyectiva y bueno entonces ahorita vamos a jugar con esas definiciones sino que lo importante es entender las definiciones ahorita porque ahorita en los ejercicios vamos a jugar con esas definiciones o aplicarlas ¿para qué sirven las funciones diyectivas? las funciones diyectivas sirven entre otras cosas para determinar el tamaño de los conjuntos entonces digamos uno dice que dos conjuntos A y B conjuntos tienen el mismo tamaño si yo puedo hacer una biyección entre A y B si existe una función diyectiva entre A y B tiene el mismo tamaño y el ejemplo que hay aquí es los enteros y los naturales entonces aquí decimos los enteros tienen el mismo tamaño y pareciera que no pareciera que los enteros fueran el doble de los naturales porque los enteros son los positivos y los negativos y los naturales son solo positivos entonces uno diría ¿cómo puede haber? ¿cómo puede haber ningún número de enteros que naturales? si ya solo solo al escribirlos dicho solo al dibujarlos puedo dibujarlos naturales aquí digo este es el cero el uno el dos el tres y así exclusivamente ¿cierto? y si quiero dibujarlos enteros me tocaría dibujar esto mismo aquí empieza el cero el uno el dos el tres y todo eso pero además me tocaría dibujar de aquí para allá para dibujar el menos uno el menos dos el menos tres etc entonces me dice pues claramente aquí hay más que aquí pues resulta que no resulta que yo puedo establecer una biyección entre los naturales y los enteros por ejemplo yo podría hacer algo como los siguientes yo podría hacer algo como los billones podría decir bueno al cero lo asocio con el cero es una función al uno y lo asocio con el dos y este es el uno el dos entonces este es el cuatro al dos lo asocio con el cuatro luego al tres lo asocio con el seis digamos este es el cinco y este es el seis entonces al tres lo asocio con el seis entonces como ven todos los naturales los estoy asociando con enteros pares cero con cero el uno con el dos el dos con el cuatro el tres con el seis el cuatro con el ocho y así sucesivamente pero me quedan huequitos todos los no entonces no porque entonces ahora todos estos quedaron ocupados entonces fíjense bueno esta que estoy haciendo aquí lo que me hice es para decir que fíjense que hay tantos naturales como enteros pares porque a cada uno de los de acá que va asociado con uno de acá pero me quedaron sobrando uno podría decir no hay muchos más enteros que naturales pero resulta que uno puede uno puede hacer la asociación voy a hacer la asociación al revés un segundo eso 0 1 2 3 4 4 voy a hacer una función de los enteros en los naturales que me escribieron eso 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 es lo que quiero hacer esa isla que me propone Andrés en el chat 0 con 0 1 con menos 1 exacto entonces entonces voy a hacer una asociación pero de enteros hacia naturales una flechita una función hacia acá voy a hacer esta que dice que el 0 con el 0 el 1 vamos a ver a su compañero el 1 con el menos 1 y el 2 con el no 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 el 0 con el 0 listo el 1 no el 1 lo voy a relacionar con el 2 el 2 lo voy a relacionar con el 4 eso es lo que voy a hacer luego viene el 3 que es este lo voy a relacionar digamos que si este es el 5 y este es el 6 entonces voy a relacionar el 3 con el 6 y así sigo entonces fíjense que a todos los positivos los voy relacionando con un número natural par el 2 con el 4 con el 6 y así sucesivamente y entonces todavía a pesar de que ya relacioné todos los positivos todos los enteros positivos están relacionados con los pares de los números naturales me quedan todos los impares sin relacionar con nadie entonces voy a relacionarlos con los negativos entonces al menos 1 lo voy a relacionar con el 1 al menos 1 lo voy a relacionar con el 1 al menos 2 con el otro huequito que hay aquí que es el 3 al menos 2 con el 3 siguen quedando huecos si entonces como siguen quedando huecos entonces a este que es el menos 3 lo relaciono con el siguiente impacto es el 5 y así sucesivamente y habrá 1 para cada 1 de estos o sea que esta esta relación que estoy dibujando aquí es una función que es biyectiva porque todos los elementos de acá están relacionados con uno de acá y solo con uno y todos los de acá quedan relacionados con uno de acá y solo con uno entonces como esa es una función biyectiva entre los enteros y los naturales entonces los enteros y los naturales son tienen el mismo número de elementos en un tamaño entonces aunque parezcan más no son más son el mismo número de elementos por eso uno dice que cuando tengo una biyección de los naturales o los enteros con con lo que sea entonces el conjunto es enumerable porque yo puedo enumerar y pues el primero es tal el segundo es tal el tercero es tal el cuarto es tal y así sucesivamente el primer el conjunto de los números racionales por ejemplo también es enumerable o sea los racionales no son más que los enteros ni son más que los números naturales el primer conjunto que tienen muchos más elementos que los naturales es lo real los reales son los racionales y los irracionales ese conjunto si es más grande en tamaño que los números naturales entonces a esos reales se llaman números no enumerables porque uno ya no puede decir cuál es el primero ni cuál es el segundo porque precisamente una propiedad de los números reales es que entre cualquier par de números reales hay otro uno puede decir que mientras que entre un entero y otro entero no hay ningún entero entre un entero y el siguiente no hay ningún entero entre un real y otro real siempre hay otro real nunca hay un siguiente real porque siempre hay otro real antes de entonces tienen una propiedad muy diferente los números reales en el sentido de densidad que los números naturales que no son densos y entonces eso es lo que los hace muy diferentes en cambio los naturales los enteros y los racionales son del mismo tamaño bueno estos son curiosidades de todo este cuento de de las billecciones y todas las cosas para eso se ven las billecciones para contar para eso se ven las billecciones en el mundo de las matemáticas para contar y por último la operación de composición de relaciones pues como las funciones son relaciones entonces yo puedo componer funciones pues puedo componer relaciones si tengo una función que va de A en B y una función que va de B en C la de A en B se llama G la de B en C se llama F entonces yo puedo componer como esta va de A en B y esta va de B en C entonces yo puedo componer G con F pero acuérdense que la composición de relaciones la escribíamos al revés o sea escribíamos G compuesto con F como de derecha a izquierda entonces la composición de G con F va del dominio de G al codominio de F o sea va de A en C y quienes son los que hacen parte de esa relación entonces la relación G compuesto con F son las parejitas de A y C donde A es un elemento del dominio de G C es un elemento del codominio de F y tal que hay un intermediario en B que relaciona a A con B por medio de G y a B con C por medio de F como son estamos en funciones como si F y G son funciones entonces cuando yo digo relaciona A y B por medio de F estoy diciendo que B es el relacionado de A con G B es igual a G de A como estoy diciendo que B relaciona a C por medio de F estoy diciendo que C es F de B o sea que de alguna manera estoy diciendo que si B es G de A y C es F de B estoy diciendo que C es F de G de A ¿cierto? y entonces esa es la razón por la que uno las escribe así uno la composición la composición de G con F la escribe así porque con funciones con funciones cuando yo digo que A está relacionado por medio de la compuesta de G y F con C lo que estoy diciendo es que F evaluado en G de A da C o sea hay como que si la leyera al derecho lo que haría es F de G de A es igual a la compuesta de G con F lo que si yo las escribo como F funcionalmente quedarían escritas al derecho así F de G de A entonces por eso uno en las relaciones como que parece que la describía al revés para que cuando las use como funciones queden como quedarían usadas al derecho por la propiedad de que se funciona pero la misma la misma operación de composición que teníamos en en las relaciones no cambia es la misma relación de composición solamente que aplicada a las funciones ahora una pregunta que uno se hace es si la composición de F con G de G con F siempre es una función o sea yo puedo decir que si G era función y F era función G compuesto con F es una función eso lo que significa lo que preguntamos así cuando decimos que si está bien definida o no ah y si se puede calcular siempre cierto entonces miren miren las cosas que suceden yo tengo G que va de aquí a aquí tengo F que va de B en C entonces si yo cojo a un elemento del dominio le aplico G caigo aquí y luego le aplico F caigo aquí y esta es la compuesta pero que podría suceder podría suceder que F no estuviera definida en este punto porque F no sabía que G iba a existir G existe por un lado y por el otro lo vamos a componer pero F no tenía por qué ser total podía ser que este punto F no lo mandara a ninguna parte y entonces yo no podía tener F de G de A porque no hay quien mande aquí a ninguna parte entonces cuando uno dice que la relación G compuesto de F está bien definida pues cuando el codominio o sea a donde llegan los elementos de G hace parte del dominio de definición de F entonces eso es lo que está diciendo esta transparencia dice G compuesto de F está bien definida si y solo si el rango de G está incluido en el dominio de definición de F si no no estarían bien definidas de acuerdo primera segunda bueno aquí hay ejemplos de composición de funciones y que ya hemos visto en su momento te lo aplicamos a jugar un poquito y aquí en este último si es importante es cuando yo tengo una función que es total y inyectiva puedo asegurar que la transpuesta existe y está bien definida y es total y es inyectiva también pero eso quiere decir que yo podría componer F transpuesta con F y podría componer F con F transpuesta si yo compongo F transpuesta con F eso me da una función de B en B que es la identidad pero del conjunto B y si compongo F con F transpuesta entonces me da una función de A en A que es la identidad del conjunto A o sea no es lo mismo componer F transpuesta con F que componer F con F transpuesta aunque las dos dan la identidad lo que dan la identidad de un conjunto entre F transpuesta compuesta con F da la identidad de B mientras que F compuesta con F transpuesta da la identidad de A la función de identidad la función de la misma ya y ahí se acaba lo que hicimos de función no sé si tienen actudes o preguntas o nos ponemos a jugar con muchos ejercicios que hemos hecho como para recordar todas estas definiciones voy a compartir un y voy a ver con F